Que renuncie lo que siento por tus besos Que te aparte del camino de mis sueños Que te aburre del presente y que te esconda simplemente Que te aleje porque no eres para mí Que me vas a lastimarte a hoy o temprano Que el dinero es que te tiene aquí a mi lado Que ahora me hagan diferente que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que Dios de mí ha pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no habría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Que me romperás en dos el corazón Y quererte se me hará una maldición Que ahora me hagan diferente que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que Dios de mí había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no habría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo aquí contigo